bueno ya está el trío tralará el 31 de marzo, el 31 de marzo es el límite que vamos, donde vamos? ahí ah y ha dicho alfa sniper que cancelan el proyecto ese de cosmovil para pc osea que ya no va a salir lo cancelan dicen que lo van a hacer pero el emulador mejorado bueno ya está cancelan lo que dijeron que iban a hacer para el PC osea ya no merece la pena hombre si el emulador está mejorado si pero no va a merecer la pena yo quería la versión exclusiva para pc claro para pc bueno yo no llego no? yo si el helicóptero de Peter Elisin quien lo tiene? muy de... ah si? jajaja hace ruido no tiene nada hace ruido el helicóptero? hace ruido, hace como una risa de Peter Elisin jajaja que bueno donde estas? estoy arriba venga voy de eh que gana oye tengo un marcha todavía que tenemos que hacer lo de las antenas que antenas? si lo de las antenas tío las misiones de hacer 3 antenas acuerdate que ayer nos dieron pal pelo todo el mundo estaba viendo las antenas no ayer no eh ayer no antes de ayer bueno hombre antes de ayer bro que ayer no hubo direct street ya 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 no se no hubo direct si si nos dieron pal pelo todo el puto rato yo no se que paso ah aquí una una escara azul con mira yo no tengo armas todavía eh aquí aquí una escara azul con mira hacia afuera menú id vamos a meternos los voy a darle 2 2 2 y ahora ya y no hay mas armas solo hay esta eh solo había esa vaya tela no me jodas bueno pero estarán las nuevas por ahí de las tortugas ninja a ver como son bueno una castaña minonga si que pues serán eh dagas eh un palo no y una espada no? si las espadas de rafael no? o sea el palo de don aquello un poco mas bueno que no vaya luz de caca tío pero que es esto? tenemos coche chica pero que es esto? solo lleva un arma tío? no se que ha pasado con el luz aquí eh una escopeta malaca por lo menos joder a ver quien necesita oro? para dejar la caja puerta que menos tenga no se no idea cuanto tienes yo tengo 1000 vale pues para mi tengo 655 contra otra la bicha uy lo que te ha llamado eh paca te han llamado bicha no vaya a ese señor no le hagas caso jajaja no curadme a mi a el no que te ha llamado bicha dejo una escopeta ahí para que eso vale? ah pues ya me ha curado ahi dejo las casas no las quiero ah osea que tienes una escopeta mejor no? ostia pizza que es esto? como pizza? otra vez que es la pizza? que es eso? que pizza? eso que es? una pizza? donde estaba? coño aquí en un cofre para que sirve esto? un cofre? no lo se debe ser un arma nueva puedes coger trozos de pizza que te cura ah amigo ah vale esos da curas vale pero cuanto cura mucho o poco? poco ah no tengo que hacer daño con esto toma quien quiere esta yo no bueno yo tengo que hacer daño con la hiperfusil coche si hay aquí una Skars tío la has tirado yo pero si esta buena Wider no la quieres venga vamos a por el La Paz venga señores vamos a por el La Paz acabe, ay venga venga que invit got the pizza ideal marcarme en La Paz donde esta? yo no irí a en moto eh mucho pro player con Franco es decir hacerme una marcar en La Paz marcar en La Paz donde esta? uy en la Paz ai va a quedar en cuera vamos al cementerio el cementerio? Bueno, el cementerio está adentro por poco, vamos. Está adentro por poco. Acabamos tarde, pero vamos tarde ya. Menos poco gasoil, eh. Ya, pero el primero no hay. Mire, viene ahí atrás con el motorizado. Bueno, 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 qué truco que va a dar. Acabamos de joder la moto. Sí, sí, mira qué truco, eh. Mira, ahí tenemos un coche. Cambiazo, cambiazo tú quieres. ¿Eh? ¡Norallistas! Mira, lleva gancho. Un franco. ¿Qué? ¿Dónde están los que faltan? Hay aquí un franco verde. ¿Dónde están los que faltan? Pues, pues, ahí lo voy. Cuidado por detrás. ¿Podré muerto? Les tiro, les tiro ahí bombitas. Ya no tengo balas, tío. Muy bueno. Mira que tiene balas de franco. ¿Balas de franco? Sí, sí, porque no tengo ninguna. Ahí, escopeta verde. Escopeta verde. Balas de franco. Tengo 21. Yo tengo 21, ¿te valen? 21. Y una. Me tengo que meter por aquí. Ahora vuelvo. Me tengo que meter en tres alcantarillas, en tres partidas. Ya, yo también. Vuelvo. Una vez por partida hay que hacerlo. Ya que he visto una, pues... Tira, 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 tira. Tira, 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 tira. Ah, mira. Se ha de salir ahí a la ciudad. Qué bueno. Sí, aquí hay dos coches aquí. Venga, hay un concesionario, tío. No había visto yo esto. ¿Estás en la ciudad? Sí. O sea, voy para allá entonces otra vez. Pues estás volviendo, Joaquín. No, no, no. Estoy aquí. Ah. Hay coches, hay concesionario aquí todo, tío. No había visto esto. Ah, sí. Joder. Vamos a comprar un coche, entonces. Que soy youtuber. Timo fue un Lamborghini. ¿Dónde está el, el, el La Paz? A ver. Vamos, cementerio. Iba a cerrar ya, tío. No, todavía no. Vamos para allá. Pues vamos ya. Aquí hay coches nuevos, ¿no, Joaquín? Sí, sí. Este está a top. Venga, que ya se queda afuera, eso. Uy, de. Uy, de. Uy, de. Uy, de. Tenemos un minuto y medio para que... Para llegar. Me he disparado. Son medallistas. Vale. Toma maletín, chaval. Toma bomba. Cuarto uno. Ahí, ahí, ahí. Torreza, haz tu trabajo. Buena, 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 buena. Y la recojo otra vez. Venga, vámonos, que en un minuto Joaquín cierra la tormenta allí, eh. Y como cierra allí, ya no le contratamos, eh. Vamos, Joaquín. Tira por ahí, tira por ahí. Vamos a contratarle, vamos. Uy, de. Venga, porque está, está al límite, tío. Venga, venga, venga. Que llevamos siete kills ya, tío. ¿Qué es esto? Que le contrate, Uy, de. Siete killatas. Oye, la torreta que tiráis es muy buena, eh. Le estuve pegando el tío a esa... Sí, sí, la verdad que sí. Venga, Uy, de. Quedan treinta segundos y empieza a cerrar, eh. Y nos coge. Venga, quedan treinta y ocho ya, eh. Quince segundos. Diez segundos, Uy, de. Contratale y vente corriendo, que cierra. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Pues vámonos. No está. No está en la paz, tío. Creo que era el de que nos vinieron antes. Joder. Pues nada, vámonos. A la playa no podemos ir ya, ¿no? No podemos ir a la playa. Joder. Y de la nieve tampoco. Hombre, podemos ir a buscar a la chica, a ver si está ahí. Tenemos dos curas, hay que ser. Qué chica. Ah, ya la tenemos. De verdad. Bueno, podemos ir a por el, a la nieve. Muy mal esta partida. Muy mal. La nieve está la pilla ahora. Ah, las armas de las tortugas ninja están, se ven en el mapa, tío. No sé. ¿Eh? Ah, mira, están ahí. Sí, sí. Ah, y esos son los suministros de las tortugas ninja. No son armas, son suministros. Vamos a abrirlo. Gente, gente, gente. Gente, gente, gente. Uh. Bueno, bueno, bueno. Madre mía. Uh. Vale, venga. A tu casa. Eh, va. Y de abrir suministros, corre. Dios, cómo destroza esto, tío. Vamos allí, al siguiente. ¿Dónde están los suministros? Corre, que hay aquí más, hay aquí más. Ven. ¿Has metido esto? Sí, sí, sí. ¿El qué? Ah, mira, patinos voladores. Oh, para desplazarse, chaval. Patinos voladores, mira. Tiene que coger esas armas, a ver qué hacen. Mira lo que hace esto, Joaquín. Mira, si dejo apretado, mira lo que hace. Es como los katanas. Bueno, ya estábamos metiendo mierda, tío. En serio. Sí, sí, sí. Con esto te desplazas a toda, hostia. Mira. O sea, bueno, si estés pegando con uno, van a coger esa mierda y... Sí, y... Y suerte si le pegas un tiro. ¿Dónde está el coche? Tenéis gancho ahí, eh. ¿No queréis el gancho? A ver esto ya. Gente por allá, gente, gente. Subir a altura, altura. Vamos, venir para acá. Para altura, para altura. Que van a coger aquí la antena esta. Ah, hacen lo mismo la katana y todo eso, vale. Pues yo lo llevo. Falta de gancho o está bien. Me van a matar. Estoy solo, eh. Vale. Vamos, bro. Están ahí abajo, eh. Vamos a por ellos. Eh, estamos... ¡Hala, hala, hala! Pero hay gente por aquí, eh. No se ha visto yo. Hay aquí una tarjeta. ¿Para qué se ha visto? He visto a alguien aquí, eh. Sí, hay pasos. Sí, hay pasos aquí. A ver. ¿Ese era? ¿Cómo revierta esto? Aquí, por favor. Gracias. ¿Es un arma nueva, eso? Esta. Ah, las... Vale, viene la tormenta, eh, chicos. Linda que ha sido. ¿Está caliente? No. A ver, chicos, tenemos que ir a un sitio alto, eh. Joaquín, que esto está bien porque hace de gancho, tío. Hace de gancho. A ver. En vez de cuatro, tiene tres solo. ¿Sabes? Mira. Prefiero al gancho. Ya controlo mejor el gancho que eso. ¿Qué dices? Venga, hay que moverse. Montañas elevadas, tíos. Vamos. Tenemos que ir donde. A ver, gente. Mmm... ¿Dónde estamos? Eh... No me veo. Mira, vamos a la casa. Que es nuestra. Vale. Va a acabar ahí, eh. Nos pillo. Pero... Hola, Gorgory. ¿Qué pasa? Saludos cordiales, amigo. ¿Qué pasa, Gorgory? Ha llegado el jefe, eh. Todo el mundo firme. Qué pena que no pueda jugarle Gorgory también, hombre. Chavales, me estáis dejando para atrás, eh. Claro, porque llevamos esta mierda, tío. Vale, pues si os pegáis vais a morir. Estáis dos contra tres. ¿Dónde estás tú? Aquí ya, viniendo. Cuidado con la isleta. Cuidado con la isleta. Te he roto esta, tío. Las tiras las tres para arriba, para el cielo, y no veas todo lo que subes. Quedan doce, eh. Qué rara que no haya nadie en la isleta. Me parece rarísimo, eh. Ala, ala, ala. Mira esto. Vale. Desde aquí divisamos la casa. O sea, que volvimos al... Eh, aquí, aquí. Blanco, muerto. Estaba solo, tío. Estaba solo, estaba solo. Joder, Uyde, estás quitándome todas las kills, tío. Llevo tres, eh. Yo dos, nada más. Y vamos doce, imagínate las que llevan a Uyde. Yo seis, yo la mitad. Joder. Muy mal. Se puede esquivar. Se puede esquivar. Mira. Habíamos caído aquí, ¿verdad? Sí. Ah, con doble salto, ¿verdad? Sí. Es verdad. Encima, mira, hacer doble salto con esta mierda, Joaquín. Me da dos veces a saltar y... Madre mía, qué roto está esta cosa. Tenemos que marchar, chicos. ¿No hay coche ahí? No. 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 Tenemos que ir a coger altura. ¿Dónde vais para ahí? Vamos a ir al sitio, tío. Vamos a ir al sitio, tío. Me va a pillar la tormenta, eh. ¿Qué va? Con esta mierda no me pilla la tormenta, eh. Te lo digo yo. Me pego con los tres del tirón... Y no me coge. Están aquí los de... No vamos a enfrentar con ellos, eh. Bueno, pues no queda otra. Sí, sí queda, joder. Ah, no. Son los últimos, eh. Claro. Sí. Ya se ha pasado la partida tan rápido. Sí. Calla, eh. Tenemos que ganar esto, eh. Ahí vienen, ahí vienen. Muy bien. Vale, están ahí metidos en el complejo ese de mierda. ¡Están fuera! ¡Están fuera! ¡Están fuera! Se lo están metiendo. Me acaban de dar. ¿Cómo? Todo bien. No. No, uno ha batido, uno ha batido. Bueno, estoy llena de mierda, eh. No tengo vida. A ver si me cura esta, a ver si me cura esta. Me tiene que curar. ¡Cúrame, cúrame! ¡Cúrame! No me cura. He puesto torreta. ¡Dios! Me acaban las putas balas de mierda. ¡Batido, abatido, abatido! ¡A izquierda, a izquierda! ¡La roca! ¡Ahí! ¡Vamos por ellos! ¡Por ellos! ¡Están dos abatidos! Vale, le he tirado la torreta, le he tirado la torreta. ¡Pero que no tengo vida! ¡Hay dos abatidos! ¿Está en la mierda? ¡En el culo, blanco, blanco, blanco! ¡Vamoooos! Primera partida, primera victoria. Sí, señor. Es la primera partida, Gorgori. Primera victoria en el directón. Bueno, bueno, bueno. Me has empezado bien. Te recomiendo la mierda esta de las tortugas ninja. No me gusta. No me gusta. No me gusta. Pues... Pues yo he escapado de una muerte segura. Y yo, y yo. Yo con 20 de vida, me tiré el... Me enchufé esa mierda dos veces seguidas y no veas cómo volé. ¡Seis kills! ¡Mmm! ¡Muy bueno! ¡Yo dos! ¿Y Bide? ¡Yo seis! ¡Seis, seis, doce, catorce! ¡Catorce! Bueno, catorce kills. ¡Gigi! ¡Ja, ja, ja! ¡Bien! La primera partida, Gorgori, del directo... ¡Mira, pum! ¡Hemos empezado bien! Te lo dije. El otro de ayer, todo el directo ni una victoria. Hoy tenía que, por estadísticas, al menos ganar una. Y no va a ser la última de hoy. Muy bien, muy bien. Hemos empezado bien. Muy bueno. ¡Cuide con Peter Griffin! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bueno! Sí, sí, sí. Yo con mi Solid Snake. Ponte el helicóptero de Peter Griffin. ¡Ja, ja, ja, ja! Yo con mi Solid Snake, como siempre. ¡Mala! No he puesto a bailar, tío. ¡Se me olvida siempre! ¡Ah, mira! ¿Y ahora? ¿What? Pues si nuevamente no te deja bailar, tío. ¡Eh, eh! No hay nadie listo, ¿o qué? ¡Esperando al líder! ¿Qué dices? ¡No hay nadie listo!